ojo una delicia toma tomo vómito muy triste me va a parecer bien me va a ser gracioso o no no me da risa no me hace gracioso 3, 2, 1 10, top 10 una cotilla que c*** se le ha pillado un poquito la puerta coño que le ha pillado con la puerta pillada ay 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 este que bueno healedo a la puerta se leон nominé muyote matrimonio una Jorge el Curioso Canal Infantil Uuuu, se está cagando La fábrica Está como en su casa Mira la parte buena, está a gusto Y el niño así Viera de Fortaleza, ese es tan fanático Que pede un emprego Un emprego o un show de Amadona ¿Se prefirió qué? Un show de Amadona ¿Qué emprego? Se f*** ¡Eh! ¡Una hostia! ¿Le da una hostia? ¿Qué le pasa? Pero ya está presentado, está... Fumado, ¿vale? Ay, parece la Ruta de la Fuerte Fumadalicia No hace nada Es la Borgman de Suzuki Aquí no puede salir ¿No puede salir? No puede salir Es que pesan el amor Qué idiota Pero pon la p*** pata de cámara, tío Es mucho más fácil Encima le echa la culpa a la mujer Un p*** machista No puede salir Es que tenía allí Qué guay Eh si Qué guay A la banca. Pues que seguro es. Seguro para que te quedes dentro. Ahí va. Ahí va. No está muy bien pensado, ¿eh? Estamos en directo, señores. Vamos tomando, vamos tomando, vamos tomando. Vamos tomando, vamos tomando. 30 segundos. Ella va a intentar colocar la tela. Un minuto, un minuto. Vamos lá. Un minuto, atención. No fue preciso, no fue preciso. Y él ganó. Se viene un deducto, se viene un deducto. ¿Qué va a pasar? Mira, mira, mira la foto de ese hombre aquí. Mira qué desespero, ¿eh? Dios mío, Dios mío. Abaló toda la estructura aquí del estudio. Conseguió, conseguió. Esto lo va a echar todo. Falta un poquito, ¿eh? Tuma. Tuma, búbito. Es que era esperable. Es que beber bebidas con gas. O de gas, tío, es que... No ha recomendado. Consegui. Tomaba a Carrie Fisher. Carrie Fisher. Muchas celebridades marcando esa perda, ¿no? Mas la reacción más emocionante... La brasileña tiene una cara de estar riéndose. Aquele personaje. Los Star Wars. O Chewbacca dice... Muy buena representación de lo que dijo exactamente, Chewbacca. Muy bien. Hostia, muy divertido. El que más... Me ha dejado muy loco el de la señora y la puerta automática, ¿eh? No me lo esperaba. Pensaba que simplemente estaba ahí cotilleando. Y como la pared no se movía, solo escucho hacer... Ay, 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 ay. Claro, se ha empezado a mover la pared y he dicho... Se había quedado atascada, tío. Por cotilla, ¿eh? Por cotilla. Muy divertido el vídeo. Mucho mejor que el anterior. Gracioso, la verdad. Sí, de este me han parecido todo graciosos. No, todavía está bien. Cositos. Chewbacca estaba triste. Hizo... Y se quedó triste. Muy bien. Pero en España tenemos personajes mejores, o sea, más patéticos. Chao. ¿Has movido algo? Sí. ¿No? ¿Cómo? No, me casi lo van a sacar a la trama. ¿A vosotros? Sí. y esta es la segunda parte la segunda las segundas partes nunca son buenas 3 todos 2 2 2 3 4 5 6 6 7 13 16 16 17 17 18 18 19 19 21 20 22 24